Cuando te di mi corazón Compré un boleto para un viaje sin regreso Cuando te dije sí abriendo el corazón Firme a tu nombre un cheque en blanco Que tú has sabido llenar a su tiempo Jesús Señor primer amor Así hagasme lanzado a la aventura de tu amor Llevo mi arado sin mirar atrás He abandonado mis vanas seguridades Ordenando el corazón poniendo todo en su lugar Dependiendo de tu providente amor Un paso a la vez Yo sé que a ti llegaré De algo seguro estoy mi corazón Lo sabe bien Ya no hay vuelta atrás 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 Enfrentando mis miedos Emprendido el vuelo Extendiendo mis alas Como el águila Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Y arriesgando la vida He abandonado esta orilla Adentrándome en el mar Rumbo a mi libertad Llevo mi arado sin mirar atrás He abandonado mis vanas seguridades Ordenado mis vanas seguridades Ordenando el corazón Poniendo cada cosa en su lugar Dependiendo de tu providente amor Un paso a la vez Yo sé que a ti llegaré De algo seguro estoy De algo seguro estoy mi corazón Lo sabe bien Ya no hay vuelta atrás 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 Enfrentando mis miedos Enfrentido el vuelo Extendiendo mis alas Como el águila Ya no hay vuelta atrás 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 Me he abandonado esta orilla Adentrándome en el mar 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 Muchas gracias Argentina